Bien, nos encontramos con el concejal Olás, concejal, bueno, en la sesión pasada en el Consejo de Elebrantes se ha aprobado algo muy importante para el departamento, se podría decir que ha sido un proyecto de su autoría, si no me equivoco, que es que se declare a Minas Capillita, la cuesta de Minas Capillita, como un patrimonio histórico y cultural del departamento, esto se ha sido aprobado y ya se lo ha enviado a las cámaras de la provincia. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Como usted lo está expresando, en la sesión número 18, sesión ordinaria del Consejo de Elebrantes, se ha aprobado el proyecto donde se solicita a ambas cámaras de la provincia, tanto a ambas cámaras legislativas, a la de diputados y de senadores, donde le solicitamos que declaren a la cuesta de Minas Capillita, le hagan la declaración de patrimonio cultural, histórico, paisajístico y turístico a nivel provincial. Esta declaración, sin duda, le va a dar, viene a poner en valor lo que es nuestra cuesta de Minas Capillita, con todos sus detalles técnicos, con toda su belleza paisajística, viene como a reivindicar, digamos, esta cuesta que nosotros tenemos, con todo ese potencial que tiene, y esto ya lo veníamos siguiendo, lo veníamos viendo con algunos turistas que visitan Andagalá y que realmente quedan maravillados y magnificados con esta cuesta, con este potencial que tiene, y nosotros creímos oportuno solicitarle a la provincia que la declare de interés patrimonio cultural, turístico, paisajístico e histórico también. Esta obra, no nos olvidemos, que comenzó a construirse a partir del año 33, tenemos la información, hasta el año 41 habría culminado su construcción, donde ha participado y ha trabajado mucha gente. Esta cuesta que viene a ser la más larga de Sudamérica, según la información que nosotros tenemos y que figuran en los medios informativos, también es una cuesta que tiene 600 curvas. Estos son detalles técnicos que nosotros lo hemos puesto en el proyecto. También quiero agradecer al ingeniero Álvarez, que es quien nos ha brindado mucha de la información para trabajar con este proyecto. Así que, bueno, creemos que esto va a servir para que Andagalá vuelva a pensar en el tema turístico y así también estamos trabajando con otros proyectos, sobre todo de este tipo, que tiene que ver con poner en valor sitios históricos, lugares o algunas cuestiones que tenemos en Andagalá y que están un poco allí aletargadas. Se quiere que necesitan del impulso, necesitan del trabajo de la provincia y también de acá, de nosotros. Hablando ya pura y exclusivamente sobre estos temas y lugares de acá, de Andagalá, sacándole un poco del tema de este proyecto que ha sido aprobado, lo llevo a que también me comente un poco sobre este proyecto que va a ingresar en el día de mañana, si no me equivoco, o que está previsto que se trabaje, que es sobre los nombres para las calles del distrito de Huaco. Sí, es un proyecto en el cual estamos trabajando con algún equipo de profesores también, como la profesora Ana María Sacchetti del Arche, el profesor Raúl Calbucán, que también hizo su aporte. En este sentido, el proyecto va a ingresar mañana a la sesión número 19, lo voy a presentar yo y este proyecto tiene por iniciativa imponer los nombres a las calles del distrito Huaco. Sabemos que es uno de los distritos más importantes y más grandes de Andagalá y nosotros creemos que es importante ya como comunidad organizada, como comunidad planificada y de acá a futuro, que todas las calles tengan su respectivo nombre y para que esto dé pie también, para que en algún momento se vaya trabajando ya con la numeración correspondiente en cada una de las calles. Nosotros sabemos que esto va a causar un beneficio sobre todo al ciudadano por las gestiones, por los distintos trámites que se tienen que realizar y también nos va a permitir mostrarnos hacia el exterior como una comunidad organizada donde todas las calles tienen la importancia y cada uno de los domicilios va a tener su número respectivo como corresponde. Así que, bueno, esto lo vamos a presentar mañana si Dios quiera el proyecto. No nos olvidemos que es un proyecto de doble lectura, es un proyecto que va a necesitar de una audiencia pública donde cada uno de los vecinos va a poder hacer llegar su aporte, su coincidencia o su disidencia con el proyecto y también que vamos a consultar con los vecinos de Huaco. Estamos pensando en visitar algunas instituciones de Huaco donde también vamos a escuchar y el proyecto va a ingresar mañana con propuestas de nombres donde vamos a respetar la idiosincrasia, vamos a respetar los personajes locales y personas de la cultura nuestra a nivel local. Así que esa es la propuesta y, bueno, que vamos a comenzar a desarrollarla, a trabajarla en forma conjunta con los vecinos, con los profesionales, con los profesores que nos van a acompañar y nos van a ayudar en este proyecto. ¡Gracias!